Este martes 9 de abril, Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, llegará a este encuentro luego de haber sostenido varias reuniones con diversas organizaciones civiles que han criticado la gestión precisamente del gobierno actual. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos inició su agenda en México el 5 de abril cuando se reunió con activistas y organizaciones especializadas en derechos humanos. El 6 de abril también tuvo una reunión con víctimas de violaciones a los derechos humanos. El 7 de abril estuvo con colectivos de familiares desaparecidos en Saltillo, Coahuila. Y el 8 de abril estuvo con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, así como con integrantes del gobierno federal como Marcelo Ebrard y Olga Sánchez Cordero. Este martes se encontrará con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y concluirá su visita a México con una conferencia de prensa. Previo a su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Michel Bachelet se reunió del 5 al 8 de abril con diversas organizaciones sociales y le ha tocado escuchar todo tipo de peticiones y de mensajes que le han pedido que le dé al presidente de México. El 5 de abril, por ejemplo, activistas le dijeron a Michel Bachelet que el sistema de justicia y de atención a víctimas en México es inoperante, que se encuentra también infiltrado por la delincuencia organizada, que hace falta en este rubro capacidad técnica, humana y económica, y que tan solo en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 15 activistas y periodistas con el 90% de los casos impunes. Esta fue la radiografía que le dieron a Michel Bachelet de México y del gobierno actual y le hicieron peticiones. Una, que la ONU cree un mecanismo en contra de la impunidad en el país. Dos, que se cree una comisión de la verdad que evalúe a México cada año su avance en derechos humanos. Y tres, que la Relatoría Especial sobre los Desplazados Internos y el Comité contra las Desapariciones Forzadas vengan más seguido al país a revisar también cómo trabajan las autoridades mexicanas. El 6 de abril, organizaciones de la sociedad civil que se reunieron con Michel Bachelet le pidieron que le exhorte a Andrés Manuel López Obrador más inversión para los refugios destinados a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Le pidieron exigirle al gobierno de México que asigne presupuestos multianuales precisamente en la atención de mujeres violentadas. Y este 8 de abril ya no hubo tantas críticas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que Michel Bachelet se reunió con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación y con familiares de los normalistas de Ayotzinapa en donde la alta comisionada de la ONU firmó con Marcelo Ebrard un convenio de colaboración técnica para investigar el caso de los normalistas. Sin embargo, aunque existen convenios de colaboración lo que Michel Bachelet ha escuchado a lo largo de todos estos días en su paso por México han sido críticas a la Guardia Nacional en específico a la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de designar a un dirigente militar y no a uno civil para la Guardia Nacional. Es más, Michel Bachelet recibió una carta firmada por diversas organizaciones en donde se asenta esta petición. Quienes firman fueron integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias del Comité contra la Desaparición Forzada del Subcomité para la Prevención de la Tortura y del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación en Contra de la Mujer. Aunque por parte de la alta comisionada de la ONU no ha habido un pronunciamiento al respecto quienes le entregaron la carta personalmente y tuvieron la oportunidad de dialogar con ella aseguraron que Michel Bachelet se pronunció en favor de un grupo de seguridad que sea civil y no militarizado. Debido a que le han estado pintando este panorama de México a la alta comisionada Marcelo Ebrard ya informó de qué es lo que ha platicado con Michel Bachelet al respecto y dijo que tanto ella como el gobierno de México coinciden en que se debe de crear un cuerpo de seguridad que priorice la atención de los derechos humanos no necesariamente que evite tener un tinte militarizado. Con este contexto, este martes 9 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en el Palacio Nacional a Michel Bachelet quien le expondrá pues varias dudas y varias peticiones que ha venido recabando. La duda es si habrá creído parte de lo que le han estado diciendo en los últimos días en México o si trae sus peticiones propias. Ya veremos. ¡Moraleja! La reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Michel Bachelet despierta bastante interés toda vez de que a la alta comisionada de la ONU le han pintado varias cosas como para que se las cuestione. Ya veremos si Michel Bachelet atiende todas esas críticas si las termina creyendo o si simplemente las ha recabado para hacer un análisis y crear sus propias dudas y peticiones. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado todavía de los temas que van a abordar en ese encuentro. Lo que sí sabemos es que Michel Bachelet cierra su visita y su gira oficial en México con el encuentro de Andrés Manuel López Obrador y con una conferencia de prensa dando ya sus conclusiones. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra esto el martes 9 de abril. Como pilón informativo, Joaquín Muñoz Muñoz, lo recuerdas, él fue el secretario particular de Juan Gabriel. Resulta que este lunes 8 de abril llegó a Palacio Nacional y entregó una carta a personal de comunicación social en donde pide una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para Juan Gabriel. Hasta esta fecha, el exsecretario de Juan Gabriel ha entregado tres documentos al equipo del presidente. Dos han sido cartas presuntamente enviadas por el mismo cantautor y una que fue la de este 8 de abril que es la petición de audiencia. Ahora solo espera la respuesta del presidente para encontrarse con Juan Gabriel. Lo que llama la atención es que una vez que entregó el documento se quedó esperando a que llegara la prensa de espectáculos para precisamente dar los detalles de esta solicitud y además, de paso, dijo que el exgobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, le prestó un helicóptero a Juan Gabriel en vida para que se traslade a donde quisiera. Un helicóptero del Estado. No hay que olvidar que el año pasado Joaquín Muñoz Muñoz anunció un libro que él escribió que se llama Juan Gabriel y yo después de la muerte y para promocionarlo empezó a decir que Juan Gabriel en realidad está vivo y que se iba a hacer público el 15 de diciembre. Finalmente terminaron cancelando esa aparición del llamado Divo de Juárez y ahora lo quiere hacer ante el presidente de la República. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que en realidad Juan Gabriel esté vivo y reaparezca a un lado del presidente Andrés Manuel López Obrador? Difícil de creer, pero te dejo aquí una encuesta para que dejes tu punto de vista. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas. Recuerda que subo videos todos los días y muchas gracias por reventar el botón de like.